Hola, muy buenas mi gente de YouTube, bienvenidos a Dungeon Diario de hoy El día de hoy voy a tirar un mapa 7-3 Dije, bueno, creo que hay que tirar un mapa, pues entretenido, ¿no? Para que valga la pena mínimo ver el video El mapa, prácticamente el mapa más caro que puedes tirar en zona roja Así que bueno, lo tiramos y a ver que es donde sale Sale muy cerca de la puerta, así que vamos caminando ¿A qué va? Ahora, también lo que sé, lo que no sé es si con este, con esta build Puedo hacerme el mapa Porque con bastón de fuego, la verdad es que normalmente estos mapas Es complicado de hacerlos Porque los bastones no se utilizan para hacer mazmorras Son muy malos haciendo mazmorras Entonces, pues eso Pues a ver, este es el estilo de oro que hará gran daño Y, este es los guantes, ojito, ¿eh? Chicos, yo pienso que voy a esperar A ver si me quiere invadir Si no me... Si me quiere invadir, lo más bueno Voy a ponerme de una vez Las otras habilidades Por si me quiere invadir de pura casualidad El 350K Bueno, quédense conmigo, loco, a ver qué pasa aquí Vamos a estar haciéndola Pero no me voy a ir muy, muy lejos ¿Vale? No me voy a ir muy lejos Por si... Probablemente entren pecas Probablemente entren en modo peca Y esta habil que tengo No va, la verdad Es que me revientan Me pongo a pelearles, me van a reventar Porque no tengo la habil como es para pelearles Y no sé si pelearles O si no pelearles No sé qué hacer, ¿sabes? ¿Se fueron o no se fueron? Se fueron Pero siento que van a entrar en modo peca, loco A ver Nos ponemos así Yo les pauso Y ahorita les pauso ¿Va? Eh... Chicos Ah Es que se iba a transformar en peca Si están ahí como queriendo Campear Haciendo la... La rateada, creo yo De hecho probablemente Ahorita que se salieron los dos Quiero... Team, team, team Para matarlo Yo qué sé, güey Que... Ojito Creo que este tipo se metió en el 290 Así que llegamos al... Si llegamos al segundo 200 Ya nadie más puede entrar Y yo contra este me lo reviento solito Me quieren gankear, loco Loco Ahí me la suda Los voy a intentar matar Me la suda totalmente Me la suda totalmente Me la juego Me la juego, eh Tengo aquí las embotelladas Si quieren pelearme Pues bueno Ojo Se viene, chicos Se viene Se viene Me van a reventar Lo más seguro es que me van a reventar Su compañero Su compañero ¿Qué pasó, cracks? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo los veía... Motivados, eh La verdad Yo los veía bastante motivados ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir? Gracias, gracias Sí me gusta Ah, sí me gusta Sí me gusta Qué buenos pecas son ustedes, brothers Listo 600K de profit Está a casa A dormir Por putos gilipollas Ahí vienen mañana No se preocupen Aquí voy a estar, eh Ya saben Por si quieren venir Aquí los espero Pues de puta Putas ratas de mierda Loco Por cierto Bueno, no Creo que todos los que ven este juego Pues obviamente los que están viendo este video Probablemente saben de qué va el game ¿No? O sea, alguien no sabe Es un... Es un multiplayer masivo Todas las personas Esos de ahí eran otras dos personas ¿Vale? Entonces ¿Cómo jugué es eso? Eran otras dos personas Pero por lo que vemos No eran exactamente Los más inteligentes Y pues eso Nada más puedo decir Vamos a restar 600K Al propio final A ver cuánto nos dio el mapa Y cuánto Nos va a dar lo demás Estoy embotellado Lo cual me jodió un poco Eh ¿Cómo voy a poner esta W? Así me invadan Con esta W Creo que los puedo matar Pero yo creo que ya no me invaden Yo creo que se les quedó Me quitaron las ganas Ay no loco Que penita Que penita Para la casa Por cierto chicos Miren Hace reto estaba jugando Y me maté Yendo yo tier 7 Me maté a un 8-3 Bueno El arco lo tenía 8-2 Y la capa 7-3 Pero todo lo demás 8-3 Le puse una reventada Loco Cada vez que O sea lo mata Matas a uno así Pero dices Bueno Eh Estuvo bastante close Ese batalla no estuvo tan close Creo que a mi me faltó Ah no Si hubiera metido mi gigantismo Bueno al igual estuvo medio close Porque todavía me dejó Como con 15% de vida Estuvo close Pero no tan close ¿Vale? Uy no la tiene los dos Imaginen que si me vuelven a invadir Que vengan los mismos Pero ahora vengan más fuerte Ahí lo que Lo toleo mucho El otro tipo Se fijaron Uno ya se Uno se puso P.E.K.K.A. Me empezó a pegar Y el otro tipo Se quitó el P.E.K.K.A. El otro tipo No se alcanzó a A hacer P.E.K.K.A. Para ayudarle La toleo muy fuerte Por cierto chicos Creo que se viene Un buen cofre Creo Que se viene Un buen cofre Ya no me loco Pero se me hace Que esto es cofre azul Se me hace ¡Palovi! Cofre azul Dije Cofre morado Cofre morado Chicos Esto es cofre morado Joder Va empezando la dungeon Y ya es el minuto 7 Me acabo de dar cuenta En la grabación Bueno chicos Este video si tarda un poco más Es porque Ahí les quiero poner todo Ahí de cuando me invaden Así Hace tiempo También me habían invadido Y así No lo subí Me dijeron Bueno debería subir también Esas partes Entonces pues Ahí lo tienen Últimamente le he estado subiendo todo Cuando intentan gankear Cuando no Aparte creo que está bien Creo que se ve cool ahí Ese contenido también Contenido extra Oh triple cofre azul Lo que tenía Ser un triple cofre azul Que roto bro Let's go I like it I like it Ahora Hora de la verdad Si me podría hacer Este desgraciado O no me lo puedo hacer Te puedes pegar por favor Porque es que Necesito recuperar a mana crack Por favor No No puedes Por puta Es lo que les decía Locos No sé si me lo puedo matar Claro que me refería Con que no sabe Si me lo puedo matar No sé si me puede hacer Más mal Bien Pues si pude Sin vida y sin nada Literal que Apenas si pude Bien chicos Triple cofre azul Vamos a empezar por el verde Porque todos los triple cofres azules Tienen un verde escondidito acá Al fondo A muchos Hacen Agarra el triple cofre azul Y se los olvida el de acá Bueno Ahora de ver Qué tal el profit Chicos Es más Vamos a apuntar el profit Voy a apuntar el profit Con todo el ganqueo ¿No? El profit del mapa Con todo el ganqueo Lo debería apuntar Es que es un profit Literal viene a ser la dungeon Y todo es dungeon Todo es profit de la dungeon Mira los cofres Salieron lamentables Los cofres salieron muy malos Por favor este último mínimo Que traiga algo decente 125 capus Un poco mejor Que los otros dos cofres Pero Bastante me A ver chicos O sea 8.3 Cosas del streaming Ya se las saben Profit Va 880k Actualmente Y el mapa Nos costó 330.000 Creo Si mal no recuerdo Bueno En total Vamos de profit Aproximadamente 550k Ya se viene Ahí lo ven bien Ahí lo ven bien Bueno Continuamos Hasta ahorita Bien Hasta ahorita bien El mapa ya se pagó Gracias a los ganqueos Y ya se pagó Con el triple cofre azul También O sea Nos va a quedar Totalmente de profil Lo del gang Bueno Lo del anti-gang Porque yo no Yo no lo estaba Ganqueando Más El tipo se ganqueó Solo Se podría decir El típico meme Este de El estafador Resultó estafado Le quedó Totalmente Pobre tipo Se venía con toda la intención De matarme Con su amiguito Y no pudieron Entre los dos Tremendos Heales Chaval Tremendos Heales Chicos Voy a tardar mucho Haciendo estos dañones Espero Este video es un poco largo Pero bueno Espero les guste Me tengo que Recuperar la vida Porque si no me revientan Hay que matar Primero una Y después la otra Que no me estén pegando Entre las dos Que si no me bajan Muy rápido Al igual Y me terminan matando Y eso no Eso no está cool Eso está Eso está muy bien Que hagan daño así en área La E Está bastante bien Eso ayuda bastantito Limpiar A ver Voy a limpiar Esas tres de allá La puta madre El último no quiso Ya están todos los libros Ya están todos los libros De la sana La puta madre Pero a veces me falta Este grandote Que raro Estoy matando Un monstruo de lava Con fuego Que ironía Del game Bien Continuamos Es triple Cofre azul Yo ya no me quejo Es que es más Ya no puedo Quejarme La puta madre Bien Bien Ok Bueno Si podemos limpiar Al igual Es porque estoy Embotellado La puta madre Se ha olvidado Que me había embotellado Para pelearles Es que me embotellado Porque más que nada No traigo build Para No traigo la build Correcta Para pelear Se utiliza otra armadura Se utiliza Vaya Diferente build Esta build Es para hacer PVE No para hacer PVE Por eso me vi En la obligación De embotellar Al igual Estuvo bien Que me embotellara Digo Salió profil Nos dio 600 Cada vez que el tipo Venía con garra presa También Ya caray Ya caramba Ya cabrón Palobie Uy Es que tardas mucho En limpiar Ven porque siempre Vengo con hachas Chat Porque con hacha No tardas tanto Limpiando La hacha limpia Es muy rápido Es más No solo No tardas tanto Limpiando Es que limpias Muy rápido Con hacha Y con este bastón De prueba Vean lo que me tardo En limpiar Me tardo mucho Bien Ya me lo que meto El maná Ok Ya están todos los libros Ya está todo de pie Creo que sí Bien Continuamos Es piso 2 Te iba a decir Ya está siendo muy largo El piso Me va a ser un piso Pero me acabo de fijar Que este es el piso 2 Joder No creen que ya está piso 3 Ojalá lleve otro cofre morado Es que no creo Tener tanta suerte Ya un triple cofre azul Ya es bastante suerte Y O sea Es bastante suerte Que te salga El triple cofre azul Pero tuvimos Bastante mala suerte Y que nos salió Súper lamentable Ya fue Muy malo Literal Creo que es el peor cofre El peor triple cofre azul Que he visto en mi vida Fue de verdad Muy malo Creo que entre los 3 cofres Entre los 4 cofres Entre los 3 azules Y el verde Me soltó como 280 mil Entre todos Eso es lamentable Bien Ya nos pusimos full man Ok Bueno Nos damos rato En limpiar Pero Mínimo estoy subiendo De fama este bastón Que lo necesito subir Chicos Para los que lo saben Ahorita estoy jugando Full PB Bueno Yo siempre juego Full PB en directo Y todo Pero estoy jugando Solamente bastones de fuego Están muy bien ahorita Están muy bien los bastones de fuego Y bueno Con el 8-3 que maté De arco Creo que queda claro Que están bastante bien O sea Vuelvan a verlo Yo voy Tier 7 Cabrón Sin encantamientos Tier 7 plano La capa la traigo Tier 4-2 Y este cabrón de acá Trae la capa hasta 7-3 8-3 O sea El tipo iba a tope Y me lo reventé Y eso que el arco Es una vil meta El arco ahorita Me gusta muy fuerte También lo digo El tipo no era el mejor del mundo La verdad Pero es que De todos modos Es mucha diferencia de IP El tipo iba a los 8-3 Yo iba a tier 7 ¿Ves? Es que aunque Digamos No Pero es que el tipo es muy malo Es que la diferencia era abismal Del IP Y trae una vil meta O sea Una yo se la jugué Perfecto La verdad es que Yo se la jugué perfecto Para poderle ganar Las cosas como son Pero Esto vale Pega mucho el fuego El fuego pega mucho No sé si gané Porque el puto fuego Está muy roto Porque el otro tipo era malo O porque yo se la jugué Bastante bien Al igual Fue una combinación De las tres Que es lo que se necesita Para ganar una 8-3 Una 8-3 Siempre te va a reventar Loco Siempre Voy a hacer que se Queden todos pegaditos Alcansa para acá Aquí Para tornarlos de una E A los tres Ok Dicen que resisten Más de una E Pero No lo esperaba Si pueden juntar todos Por favor A ver si no me Terminan matando Todos juntos Nada Limpio Ya estoy hallándole El truquillo Para limpiar rápido Con esta cosa Este bastón Mira aquí voy a Hacer que todos Me estén pegando Ya que tengo poquita vida Me tiro la vándalo Ya que estén juntos Los truenos Si ya Ya le pillé El truquito El bastón de fuego Para limpiar Ahora ya no lo veo Tan mal Para limpiar La verdad es que Limpié bastante rápido Ok, ok Se puede limpiar rápido Con este bastón Nomás era hallarle El truquito Hasta hallarle El truquito Es que La vándalo es clave No, cofre azul Bueno, a ver Voy a hacerle El triple cofre azul Ok, mucho No me puedo quejar Demasiado No me ha gustado O cerrar con un cofre morado Pero bueno Profit ya tenemos Profit ya hay Vale Listo ¿Ven que nivel Tengo el bastón de fuego? 62 ¿Qué estamos subiendo Los bastones? Miren chicos El que más uso Ya lo tengo El 88 Este lo tengo El 60 El flamiguero Lo tengo El 50 Porque con ese Hacía PB antes De hecho Yo los bastones Ya las tenía al 100 Prácticamente por eso Porque yo antes Hacía PB con el flamiguero Lo llegué a llevar Un poco a HC Que testé las HC De chat Se los tengo que decir La verdad No me gustaron Para nada No nací para hacer HC Aunque demora plata Y lo que sea Demasiado Z, Z, Z Para mi gusto Demasiado Ojo Ya que sigamos El millón En esta dungeon Vale Vale Se pueden Por acá Por favor Ok Esto creo que no va a ser Posible darse Uy Le di a 3 Es decir Creo que no va a ser Posible darle a Darle a muchos Por solo Darle a 3 Ok Dejar el mapa Así chiquito Hombre Se imaginan Que me llevan Por atrás Los que ya Reventé Hace rato Esto era bastante Crazy No No me la conté No No me la conté Esa 5 pesos La pitaya Chavales La puta madre Eh Deja a ver Si le necesito Posar el video Si pasa rápido Creo que pasa rápido Creo que ya no se escucha Es más En el micrófono Es más Igual ni se escucha En el micrófono Eh Nomás Yo acá diciendo Vale Recuperamos Fullmana Y todo esto Que este monstruo A pesar de que es un monstruo De cofre azul Eh Pega bastante duro La verdad es que Pega bastante duro Te tragas dos de sus Boomerang Y te pega Muchísimo Más que nada Por Porque el mapa es tier 7-3 Esos Boomerang Te los tragas Y Tragas buen daño ¿Están bien locos? Ni siquiera me tragué Vida del golpe Y lo que bajó De vida Fue impresionante Lo que Quiero la vándalo Para Para Que bueno No me termine matando De un vaso ahí Random Bien Al final nos nos complicó Pensé que nos iba a complicar Más hacer la vida La verdad Pero bueno Al igual nos nos complicó Porque nos embotellamos Y pues vamos más fuertes Probablemente Tuve mucho que ver El último cofre Bueno El último cofre Nos deja 200k Estuvo bien Tengo Un millón 150 mil De profit Fueron 600k El ganqueo Aproximadamente El mapa nos soltó 550k El puro mapa El profit total Fue de 1.15m Estuvo bien Estuvo bien 800k De profit De este mapa Estuvo bastante bien La verdad Más que nada Por el ganqueo La verdad Pero bueno Chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Espero verlos Al rato La noche Los días sábados Abro muy muy tarde Simplemente abro Las 11pm Termino abriendo Las 12 y media A M 1 de la mañana Los días sábados Abro más tarde La plataforma Y pues sin nada más Que decir locos Nos vemos por allá En la noche Y si no nos vemos Hasta mañana Muchas gracias Por pasarse todos los días Locos De verdad Muchos thank yous Y bueno Eso es todo Nos vemos mañana Bye Bye